Hola, soy Daniel Beltramino de Brinkman y bueno, estamos en la segunda vuelta del Parque Nacional de Anzenusa de Baquetes. El evento nace después de ir a realizar algunos eventos con mi baquet por las sierras de Córdoba y bueno, un poquito influenciado por quien organizaba y por otro hacedor de las baquetes y muy entusiasma como es Jorge Zanatta, dijeron vamos a hacer una vuelta en Brinkman. Y bueno, le teníamos que buscar un nombre, así que hicimos la primera vuelta del Parque Nacional de Anzenusa, apenas nombrado, que se llamaba Recorrido de las Siete Iglesias. Estuvimos visitando siete iglesias que comprendían a cuatro municipios de la localidad de Sever, Colonia Viñón, Brinkman y San Pedro. Se llama Segunda Vuelta de Anzenusa, no le pusimos un nombre especial porque en realidad vamos a visitar ya como un 30% de la costa de la laguna de Anzenusa, de la laguna más chiquita, ahora denominada Parque Nacional de Anzenusa. Y bueno, ya integramos, tuvimos la suerte de integrar a cuatro municipios más y vamos a ir a la localidad de Miramar, donde es un punto clave de mucha visita, digamos, nacional e internacional. Y es un balneario y es atractivo para mucha gente realmente. Y anoche fue la alargada simbólica, le dimos un tono diferente a una alargada normal de vaquero. Hicimos tipo charral y con un poquito más de presencia de la tecnología. Y también, bueno, tuvimos la suerte ya que nos acompañe el legislador provincial, el doctor Gustavo Tebe, el intendente municipal, por supuesto, Mauricio Acti, que es un poco el alma mate de este año que maneja toda la parte de aquí de nuestra localidad porque Brinkman es centro de, digamos, de esta segunda vuelta, como lo fue en la primera. Y también estuvo el intendente de la ciudad de Mortero, una ciudad importante que tenemos aquí a 20 kilómetros, que es Sebastián de Marchi y otras autoridades también que, bueno, que el resto de todos los municipios nos van a visitar esta noche. Y son dos días. Ayer hicimos toda la convocatoria para esta mañana tener una alargada temprana porque tenemos que hacer 150 kilómetros y entonces nos va a llevar un par de horas. Tenemos pueblos intermedios, tenemos algunos actitos protocolares en cada pueblo que vamos a visitar. Queremos llegar temprano de vuelta a Brinkman para que la gente pueda descansar. Es un paseo familiar porque vos ves que hay mujeres, que hay chicos por ahí, que, bueno, lo viste en la cena de anoche que realmente es una familia, ¿no es cierto? Sí, las mujeres copilotos se hacen pilotos durante el día. Se van a ver cambios que las mujeres también conducen. Y, bueno, aparte que son fierreras quizás más que nosotros. Bueno, mi nombre es Natalia y vengo de Río Tercero. Y, bueno, estamos acá súper emocionadas porque nos encanta toda esta aventura de las baquetas. Somos chicas baqueteras. Obviamente. No, mi nombre es Melina. Yo soy de Esperanza, Santa Fe. Y, bueno, hace muchos años que estamos con esto, incursionando. Y es re lindo, el barro, la tierra. Pasamos por todos los estados acá. Y la verdad que estamos muy buenos. En una baquet forá, 1929. La 21. ¿Vos? Sí. La 22, todo original. Todo original. Mi marido, sí, tiene todo, todo original. Tenemos tres autos acá en el encuentro. Y este es uno, que es la baquet, 1928 es esa. Y es todo original. Sí, sí. He probado, pero es medio difícil. Mejor de compañero. Mejor de compañero. Mejor de compañero. Estamos ya encolumnándonos para arrancar. Y cómo está, está lindo. Es un día especial para los baquet. Bastante barro, agua, viento. A full. Con piloto. Vamos a ver qué tal. Pero sí, muy lindo día. Muy lindo día. Muy lindo día para los baquet. ¿La segunda carrera? La segunda carrera en esto, sí. Chevrolet, modelo 33. Y, bueno, el motor es un 38. Con lubricación forzada, esa cosa. Es lo que queríamos. Vicky Jorge Zanatta fue el que me la hizo. Que hoy no estaba por razones de salud con nosotros. Pero él fue el hacedor de esto con las ideas nuestras. Cómo nos gustaban los colores y las cosas. El navegante está contento porque el año pasado agarró tierra. Hoy va a agarrar barro. El año pasado fue engañada porque era el debut de la baquet. Y ahora no, ya vino por moto propio. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Hola, soy Muriel de Rafaela. Vine con mi hermano. Estamos corriendo. Esta es la primera vez que estamos acá, que vinimos a Brickman. Hasta ahora estamos pasando lindo. Ya la tenemos un poco probada, así que esperemos que funcione todo bien. Vamos a ver qué tal están los caminos y demás. A ver si nos embarramos un poco o no. Vamos a ver qué pasa. Es una Wipe 28, motor con dientazo y cilindro. Toda carrocería de aluminio y demás, bueno, se modificaron un poco los frenos y todo para un poco más de seguridad por el tema de la potencia del motor. El resto, bastante original. ¿Cómo estás con la moto? Sí, en sí. Creemos que está bien, por lo menos. Es algo que ya tuvimos dos o tres vueltitas medias largas. Nosotros somos de Rafaela, de la provincia de Santa Fe. Tuvimos la vuelta de Santa Fe, que fueron 300 kilómetros. Y bueno, está bastante probada. También tenemos bastantes actividades con el tema del club de Rafaela. Así que, en el cual, bueno, yo soy presidente. Él está en la parte de todo lo que es fiscal y todo eso, digamos, en la parte jurídica. Así que, bueno, estamos un poco probando todo este mundo nuevo. Ya que estábamos acostumbrados más a los autos clásicos y decidimos tirar nomás para esta aventura. Hacíamos todo lo que fue regularidad. Nosotros arrancamos, yo arranqué con ocho años. Bueno, él tenía 13, 14. Y siempre acompañando a nuestros viejos y todo. Así que, ahora decidimos largar no solo, pero por otra aventura diferente, digamos. No por la parte de regularidad. Hay que recordar que estamos un poco en el interior del interior del país. Estamos en el centro. No es zona de muchas baquetes, como es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero pudimos convocar a gran cantidad. Tenemos largando 40 autos, que para esta zona no es poco. Y, bueno, la idea es seguir convocando a algunos más para otros años. Tenemos muchos lugares del país. Te diría que de seis provincias o siete vinieron y están presentes. Yo creo que apenas maneja un poquito más va a estar ya más clarito, más lindo. Y el tema barro un poquito vamos a tener, pero no tanto tampoco. No queremos romper nada, nosotros somos conservadores de los autos. También los respetamos para que... Es un paseo, así que no vamos a hacer cosas que no correspondan. Somos de la provincia de Buenos Aires, de Dudiná, partido 9 de julio. La verdad que no íbamos a venir porque un encuentro era de la baquet, pero el amigo Daniel me dijo que viniera, que viniera, para no desentonar y, bueno, acá estamos presentes porque, viste, a Daniel no le podés decir que no. Así que, bueno, estamos contentos. Hemos pasado una linda noche, una linda comida y, bueno, ahora vamos a recorrer un poco los caminos. Son fierros viejos que lo que sirve es para juntar gente, juntar amigos y, bueno, siempre es un motivo para estar bien. Esta es una réplica de lo que fue el viejo turismo carretera de las décadas del 50 al 60. Esto tiene toda una mecánica de Chevy y la carrocería es de una Chevrolet 39. Son réplicas hechas de lo que fue el viejo turismo carretera. Las viejas cupecitas, como se decía. Así que, bueno, contentos que están ustedes también. Así que vamos a pasar un día linda. Oscar Di Bernardini, Santo Tomé, Santa Fe. Viniste, ¿eh? Venimos con Chevrolet 28. Navi Insignia. Claro, y, bueno, venimos acá siempre. Ya vinimos el año pasado, ahora estamos, este año volviendo. Esperemos volver más todavía. Los caminos están buenos. Están medio, pero bueno, bueno, demasiado. Y tengo el copiloto acá que se va marcando. ¿Cómo les va, Che? Qué placer enorme saludarlos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por marcar presencia siempre. Para nosotros es un placer poder mostrarle al país y al mundo de qué manera la cultura también se pone de manifiesto en estas cuatro ruedas. Piensen ustedes, 20 y pico al 30 y pico. Esto es un pedazo de la historia. Esta es una de las naves Insignia que tiene precisamente esta movida a través de los organizadores Peltramino Automotores. Esta es la segunda vuelta al Parque Nacional de Ancenusa y sentimos una alegría muy linda. Miren, hoy es un día vaquetero por excelencia. ¿Cómo son los días vaqueteros por excelencia? Lluvia, mucha tierra o si no, polvo. Digo, y acá le sumamos, ¿saben qué? El salitre del mar de Ancenusa. Así que para nosotros es un placer. Gracias por haber venido. Hola muchachos. ¿Todo bien? Al pelo, todo de día. La verdad que mejor que así posible. ¿Cómo vino esta etapa? Es lindo, es lindo, es lindo. Hay algunos, un poquito de barro, viste, pero bueno, esto es para eso. Esto lo trajimos en un trailer. Sí. Sí, esto es una vaquet con motor Falco, de Voto, provincia de Córdoba, el acompañante también de Voto. Mauricio de Bauloy, de Voto también. De Francia viene este. De Francia. Yo soy un nea, ni un lío, París. Creo que va a ser todo tranquilo. Aparte, la atención de la gente, espectacular. Sí, el grupo también, muy bueno. El flotante del tanque de combustible, el marcador. Está bien. Perfecto, mira. Tenemos para llegar hasta Miramar. Y tienen que hacer unos 120, ¿verdad? El tema es que no vamos muy fuerte porque cuando superamos los, o sea, cuando llegamos a los 70, supera el consumo de aceite al de nada. Última tecnología. Sí. No falla. Ahí está. ¿La te hizo tope? Para la primera marca, la segunda marca. Hacéle una marca a ver cuánto va. ¿Eso qué, Paquito? Ahí está. Con eso te lo vas a que llegar a Miramar. Bien, bien. Con barro. Un poquito. Un poquito, pero ahí es más lindo que sea más. Un poquito más de barro. Más barro. Más barro. Sí, queda lindo. ¿Cómo ves que va a seguir esto? No, bárbaro. Lástima, tendría que haber llovido un poquito. A ver si jugamos un poquito. ¿La baquete tiene eso? Bueno, que te permite jugar y divertirte un poquito más. No, no manejo. No, no, no. Siempre maneja el marido. Pero está lindo. Se disfruta y va. En un forá, una baquete forá 1929. Sí, mecánicamente sí, freno hidráulico, pero sí, original. Anda muy bien, por suerte. Venimos haciendo un rally, una vuelta muy linda. La verdad que lindo el camino, un poquito de barro, pero lo justo podría haber un poquito más también. Muy bueno, muy, muy bueno. Hace cuatro años que la tengo. La disfruto un montón, la uso muchísimo. Todos los eventos que más se pueda, vamos. Que sí, hemos ido a San Luis, hemos ido a Córdoba. Bueno, ya la segunda vez que venimos al evento de Brinkman, muy bueno. Muy lindo, muy, muy bien. El año pasado ya la realización fue espectacular. Este año mejor, para decirlo. Muchos autos, que no es fácil, no es fácil vivir con tantos autos, digamos, en caravana. Pero, verdad, venimos bien. Hasta ahora es todo, ninguno se ha quedado, así que bien. Bárbaro. Sí, sí, es como que recién hemos largado. No hemos llegado ni siquiera al almuerzo. Pero, nada, venimos bien, venimos bien. El grupo es muy lindo, esto es todo para disfrutar. Pero, nada, esto se disfruta, se disfruta de todo esto, las paradas, somos todos amigos, comer, el asado, todo lo que implica esta salida. Bien, estuvo bueno, estuvo muy linda la carrera, pero barro, nos llenamos de barro. Para mí no hace propósito. Hola, buenos días, sí, 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 muy linda, hay caminos bastante complicados, con mucho barro, pero, bueno, es así. Esto es así, con mucho barro y mucha adrenalina por ahí. Es una Baquet 4A modelo 29. Es la primera vuelta que le hacemos, está de estreno, y, bueno, estamos viendo cómo se porta. Por ahora fue el filtro de nafta que se nos tapó, pero, bueno, anda bien, se porta muy, muy bien. Un poco de barro también, ¿no? Somos clásicos Calamuchita, somos de alma fuerte, y vinimos, ellos siempre nos acompañan. Venimos a acompañarlo también a la gente brinda. Mi nombre es Roberto Loujedo, yo soy oriundo de Tanti. Bueno, como podrán ver, esta fue hecha toda por mí, un vehículo que estaba todo desarmado, todo tirado en Entre Ríos, en el Lleving. La fui a comprar en el 2018, y, bueno, de ahí empecé el trabajo. La armé todo a Baquet, era un Baturé, dos puertas, y la hice Baquet. Así que, bueno, está andando perfecto. Ya está el segundo año que venimos a Bericman, pero, bueno, andamos por todos lados. Es un motor de Soto Chrysler, seis cilindros, tapa plana, original, la mecánica es toda original, todo tren delantero, caja de dirección, frenos, todo es original, todo repasado nuevo, no, pero instalación eléctrica nueva, bueno, y después, chapa y pintura. Era una cuota pendiente desde siempre, desde chico, me gustaron estos autos. Así que, bueno, se cumplió el sueño. Y, bueno, y ahora estamos disfrutando con mi señor, el copiloto, que no quiere salir en cámara, pero, bueno... Hola. Bien ahí, bien. Así que, bueno, chicos, disfrutando acá. Siempre me gustaba este tipo de auto, o sea, el origen de los autos de carrera, entonces, bueno, quizás aspirar a un auto más grande era más difícil, pero a mí me gustaba el estilo de auto. Me gustaba el estilo... Si bien fueron los autos pioneros del turismo carretera, de lo que fue en este país y en el mundo, me gustaba el tipo de auto. Entonces, bueno, justo conseguí este auto, que estaba todo roto, ¿no? Pero estaba completo, todo en cajones. Así que así lo compré y así lo armé. Y, bueno, tuve como cuatro años armándolo de espacio, en el quincho de mi casa. Y, bueno, así se hizo todo. El tiempo nos está acompañando y, bueno, disfrutando de este evento que, gracias a Dani, que todos los años va en crecimiento, así que ustedes ven la cantidad de autos que hay este año y podría haber habido más. Pero, bueno, no se dieron las condiciones. Pero muy lindo.